La necesidad de dotación de donantes de sangre en la Argentina, al igual que en todos los países, es siempre pensando en que la cantidad de donadores que se requieren de la población tiene que estar en el orden del 8 al 10% de la población universal. El 8 al 10% de la población universal, en la Argentina tenemos que estar hablando de 2 millones de donadores, pero lo más importante a su vez es que estos donadores tengan una condición particular que es que sean solidarios, que sean altruistas y que sean repetidos. Es decir, a esto me refiero con que mejora la calidad de la sangre cuando repetidas veces se hallan pruebas serológicas sobre un individuo y sobre todo cuando el individuo tiene la voluntad de hacerlo y no presionado por los familiares. ¿A qué me refiero con repetidas veces? Bueno, nosotros estamos en condiciones de donar un 10% de nuestra bolemia cada vez que donamos sangre. Y estos son 450 centímetros cúbicos de sangre. Y esto lo podemos hacer aproximadamente cada, digamos, 8 semanas. Por supuesto, en el caso de las mujeres es un poco menos, digamos, pero esto es absolutamente posible. De modo tal de que una persona puede donar varias veces, digamos, al año sangre, 4 veces si es varón, 3 veces si es mujer. Y esto de alguna manera hace que esta misma persona que ya ha sido estudiada durante un tiempo vuelva a ser estudiada, vuelva a ser estudiada, al final tenemos un donante desde el punto de vista serotípico muy, pero muy saludable, digamos. Y que esta persona lo haga sin tener ningún tipo de presión familiar, ni ningún tipo... es fundamental, porque por supuesto que una persona que está presionada para donar sangre, generalmente puede llegar a inducir en una especie de, digamos, de análisis clínico que se hace antes de la donación, suprimiendo algunos datos de su vida personal para que su sangre sea aceptada. Y esta condición, digamos, pone en riesgo al receptor. El donador tal vez lo haga de buen gesto, digamos. Pero para no ser rechazado en el acto de donar, digamos, suprime algunas cuestiones que son de riesgo. No obstante eso, entonces, decirte que la Argentina tiene en la actualidad 670.000 donaciones al año, y que estamos en un orden de repetitividad de donantes voluntarios del 46%, o sea, todavía estamos por debajo de lo que se necesita, y que ese 1,5% de la población que dona, digamos, debería pasar al 10% de la población que dona, y de ese 10%, la mitad deberían ser solidarios y altruistas, y repetidos. Desde, digamos, desde que está la ley de sangre a nivel nacional, y la ley provincial de hemoterapia, digamos, se han generado un montón de políticas de parte del gobierno, de todos los gobiernos que estuvieron, políticas muy activas, que permitieron desarrollar no solamente que la donación de sangre sea un acto voluntario, sino que un dato clave para esto fue la descentralización de los espacios de donación. Las donaciones de sangre ya no tienen, digamos, como idea central llevarse adelante en un centro asistencial, en un hospital, en una clínica, sino que se hacen fuera de este ámbito, se hacen en las plazas, se hacen en las empresas, se hacen en los colegios, en otras organizaciones, de modo tal que el servicio sanitario sale a buscar, digamos, de alguna manera, la fidelización de sujetos, digamos, fuera del ámbito hospitalario, y esto desvincula la cuestión patológica de los pacientes internados vinculados a la donación.